Música 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 La calle Carrera Pinto, calle céntrica de Pichilemo Música 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 por lo menos ya se consumió uno al parecer lleva el nombre de Donas Docas recordemos que esto es en el sector de Aníbal Pinto la calle más céntrica de Pichilemos está trabajando personal de bomberos municipalidad también hay particulares también arriba del techo, no se llaman bomberos cuando están con un personal municipal que nos quiere sacar del lugar pero nosotros comprendemos que igual es peligroso pero estamos haciendo nuestro trabajo solamente se cayó por completo se derrumbó por completo el local de comida restaurant Docas, sanguchería tuvieron algunas explosiones pero nada pasó a mayor está terminando está controlado al parecer el siniestro y bueno, muchas pérdidas también para los comerciales que son a través de tres o cuatro locales ¿no es cierto? hasta este verano ahí hay tres, cuatro, cinco, seis locales lo dice acá el señor Nasser que es de la radio Pichilemos ¿no es cierto? entre olas entre olas que son aproximadamente los seis locales que han sido afectados ya pero ya ha sido digamos controlado por lo que se ve porque ya no hay llamas en el lugar pero igual bomberos sigue trabajando personal municipal sigue trabajando a personas particulares siguen trabajando también que coinciden las cercanas a personas que lasclusas bueno eso yo tiene que la es